a ver acá tengo un chat buenas tardes Isaac me saludo y saludo a los compañeros también alguno que me diga si llego a leer algo nada Claudia hola licenciada levantaste la mano si no si levantaste la mano no para saludarla pero bueno el último trabajo o sea el trabajo integrador tiene que ver mucho con el material bibliográfico que subió sobre la gentrificación gentrificación ajá y el proceso este de urbanización el desplazamiento de esos grupos sociales que se ven afectados por este proceso de cambios justamente así que bueno sí o sí tenemos que teníamos que ir de acuerdo a la bibliografía que usted en las consignas este sí este figuraba las que eran específicas y en las cuales nuestro trabajo tiene que estar relacionado bueno si era mucho el material bueno en su totalidad bueno no es que lo leí todo pero el trabajo tiene mucha relación con eso así que bueno ni modo perfecto yo quería hacerle una consulta este porque dentro de las consignas también dice de que la presentación es conforme el cronograma y el cronograma tiene diferentes fechas no sé si será de acuerdo a los grupos ahí Claudia yo voy a compartir pantalla ya que estamos hablando del el cronograma y lo pongo en pantalla para que lo veamos sí ahí creo que lo están viendo ¿no? ¿sí? ¿lo ven? no todavía no no sé si será mi internet pero está como leyendo ahí está ahí está ahí está perfecto ¿cuál era la idea del cronograma? ¿sí? particularmente tuve inconvenientes con respecto al cargado de las clases si bien me habían dicho en lo pateco que les avise yo traté de cargar tengo clases grabadas de la sesión tres por ejemplo están grabadas las clases yo ya les voy a compartir creo que les dije que les iba a compartir las clases grabadas pero particularmente planteado de esta manera el cronograma de modo de que cada grupo vaya exponiendo cuál es el tema que eligió y cómo lo va a desarrollar ¿sí? esa es la idea yo creo que durante todos estos días que justamente yo les mandé un mensajito les puse en anuncios que no les había puesto el tema del cuestionario ni otra actividad porque mi idea era de que ustedes puedan avanzar con el trabajo ¿sí? si yo los recargaba en el sentido de ponerle otras obligaciones y demás me parecía que iba a ser sobrecargarlos con tareas y no era la idea ¿sí? por eso es que no no les agregue cuestionario no le agregue este otro tipo de actividad para que ustedes puedan ir armando el trabajo y este coordinando entre ustedes para que no les llegue estas fechas y recién estén buscando qué hacer entonces ¿cuál es la idea? de que con este cronograma nos organizemos ¿vieron que yo les puse en la plataforma un Excel para que ustedes vayan viendo cuál era el grupo 1 el grupo 2 el grupo 3 y así sucesivamente para que en esta fecha que son desde mañana hasta el 14 de diciembre nosotros nos encontremos vía Zoom y de ahí podamos ver el material o sea lo que ustedes prepararon como trabajo ver sus avances y ver si ya están en condiciones de tenerlo como listo digamos para presentar en el examen final o como es que le denominan el opateco promoción bueno no me acuerdo ahora como le dicen pero sería el examen final de ustedes entonces la idea es que cada una de estas fechas sea para que los grupos que se han conformado me presenten el tema y me digan en qué estado están si han podido avanzar o no respecto al trabajo y las consignas hasta ahí alguno tiene alguna pregunta respecto a esto que me parecía que está bueno que lo lo hayas mencionado Claudia porque era lo lo principal que les quería aclarar al comenzar la clase alguien más quiere quiere consultar algo al respecto profe disculpe buenas tardes René Torrico le habla si René buenas tardes estaba buscando acá la plataforma lo que usted decía de Excel y veo acá en en general si en general abajo que dice grupos si ese sería lo que usted hablaba ese es el Excel es un enlace para que ustedes vayan y puedan agregar los grupos que si es que había algún integrante que no no había puesto su grupo entonces que lo incorporen ahí cada uno ya tiene un orden si entonces los otros grupos que se iban que faltaban o se tenían que incorporar se tenían que sumar a ese orden ahora si alguno quiere modificar el orden o decirme no sé en vez de ser el grupo 10 o 6 queremos ser los primeros en tener las clases o hacer la charla porque no son charlas para ver cómo van con los trabajos me avisa y los vamos alternando no tengo problemas siempre y cuando quieran avanzar con el trabajo otra cosa chicos que yo les quiero aclarar la idea del trabajo práctico no es un copia y pegue entonces por ahí si ustedes encontraron algún material que hayan desarrollado en alguna de las universidades u otras universidades de acá de Salta de la UNSA la católica o alguna otra universidad la idea es que si les sirva de referencia pero no se auto endirguen como que ustedes son los autores de ese material me entienden porque ahí están haciendo violación de lo que es la propiedad intelectual entonces eso lo quiero aclarar porque yo lo que hago es hago un copia y copio me voy al google pongo el el desarrollo del de lo que han escrito y ahí me sale el autor me sale de donde y todo lo demás se entiende entonces no es la idea si ustedes quieren incorporar algún material de otro que hayan desarrollado otras personas aclaren porque vieron que yo por ejemplo en las en las en las sesiones voy poniendo desarrollando la sesión y voy poniendo que es de tal autor de tal autor y voy mencionando de quién es o este hago una referencia y pongo el autor la obra cuando se publicó en qué editorial en qué año y todo lo demás esto es lo que tienen que hacer ustedes cuando hagan el trabajo chicos porque si ustedes ponen que ustedes hicieron eso o sea no están siendo leales ni conmigo como profe ni tampoco respetando de que hay otras personas que han trabajado en ese en esa obra que están presentando esto se lo aclaro porque quizás en el en la premura de querer presentar algo quieran hacer un copy pegue si no le quiero decir que ya lo han hecho pero pasan estas cuestiones y para evitar esto es mejor aclararlo ahora hasta ahí chicos estamos yo lo que les voy a poner no sé si en la en la sesión cuatro a ver no sé si me se me está tildando la computadora sí voy a intentar ingresar por el celu porque se me se me tildó la computadora aguardenme un segundito no sé si el licenciado Sajama podrá si podrá o autorizar los chicos o bien desde ahí presentar la sesión sesión cuatro quiero hacerle algunas aclaraciones respecto de de cómo hacen la cita sí que es este normas APA se llama sí entonces cómo ustedes van a ir presentando la bibliografía van a ir haciendo la referencia en los en los trabajos prácticos mencionando primero el el nombre del autor apellido nombre la obra después van a poner este la editorial en donde se publicó y el año no perdón el año sería entre paréntesis con el el apellido y nombre del autor no sé si se entiende eso para que tengan en cuenta de todas maneras todo esto lo vamos a ir planteando a medida de que vayamos yo lo que necesito licenciando es si puede poner en pantalla la sesión 4 le estoy diciendo licenciado Zajama si puede poner la sesión 4 para que vayamos viendo y aclarando algunos temas si la verdad que no sé qué le paso a mi computadora así que me quedé sin poder exponerles un poco más de lo que quería tenía el power point así que bueno no hay problema vamos a hacer interactivo esto alguna pregunta hasta ahora de lo que es el trabajo práctico la sesión 3 Jesús Perrone por ahí con quien hiciste grupo yo estoy con Parada y con Orellana y hay un oficial Quiroga también somos los cuatro de los del interior están de J.B. González Tartagal y Orán creo ¿no? Sí ¿Qué eligieron ustedes como tema? Y esto no lo hemos decidido porque empezó a trabajar ahora la noche la sesión la sesión cuatro sería el primer material la sesión cuatro ahí ahí está que lo estoy viendo en pantalla ese es el primer material digamos que lo básico Perrone Perrone ¿y qué orden de grupo tienen ustedes? No te acordás ¿no? No ocho creo que era cosa de que vayan viendo el panorama y según eso ya vayan teniendo previsto que es lo que van a presentar porque ya están ahí sobre la sobre la hora digamos recuerden que nosotros creo que el dieciocho de diciembre estamos cerrando el cuatrimestre y la presentación del trabajo que ustedes van a hacer con la defensa es lo que le va a dar la posibilidad junto con el desarrollo de los de las actividades que yo le propuse durante la cursada que el cuestionario yo les voy a habilitar les aclaro el primer cuestionario no estoy viendo el licenciado en pantalla solamente está en la plataforma si todavía no se ve el material en la cartilla de la sesión 4 eso es lo que estaría faltando entonces les decía yo seguramente les voy a estar habilitando el cuestionario el primer cuestionario que hay gente que y alumnos que desaprobaron y otros que no los llegaron a hacer por cuestiones que se incorporaron luego a la a la cursada yo lo voy a volver a incorporar a ese habilitar a ese cuestionario para que completen y después está el foro que también les puse sobre gentrificación ese foro también lo tienen que completar de modo que esas sean las actividades propuestas y hechas y junto con el trabajo es lo que lo va a habilitar sería como la regularidad lo que le da la condición para acceder a la defensa en el final eso sería para que ustedes se vayan organizando profe una consulta si quien habla Isaac Isaac si decime Isaac profe una consulta en relación a lo que estaba hablando del esto del trabajito que se cerró el 28 de noviembre de gentrificación cuando estaría habilitado para volver a hacer porque bueno yo no lo pude ver y me cuento tarde de ese trabajo el de 20 yo puse uno de un foro que es de gentrificación que es vencí vencí hoy si no me equivoco el foro no me a mí me sale que se habilitó se finaliza el 28 no oye no ese foro se habilitó el 28 de noviembre y finaliza hoy el 5 si así que todavía tenés tiempo creo que cierra esta noche está abierto todavía se puede opinar pero está mal consignada la fecha de vencimiento porque si dice vencimiento 28 de noviembre y el 28 de noviembre la fecha lo habilitó exactamente así que no está abierto todavía tienen incluso hasta hoy si por ahí alguno no llega me avisa por mensajito y le extiendo un poquito más la 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 fecha si la idea que lo hagan no no me escuchan ahí me escuchan ahora sí ahora sí sí tendríamos todo entonces para para hacer el foro sí está habilitado todavía el foro sí la idea es que lleguen a hacer todas las actividades que están propuestas y después como les decía el cuestionario sí 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 lo veo licenciado Zajama y lo estoy viendo al al documento de la sesión cuatro termino de hacer estas aclaraciones y comenzamos a comentar respecto del de la sesión cuatro entonces les decía el foro cierra hoy el cuestionario lo voy a habilitar seguramente cerca de de fin de semana sí cosa que tengan un tiempito más para hacer la lectura y demás y y lo habilito no es un un cuestionario complicado así que espero que que lo puedan resolver todos con un poquito más de lectura yo creo que llegan porque ese de la sesión uno está como más este didáctica tiene más gráficos no es tan extensa como las otras que sí son este con con otros materiales complementarios sí y después les decía cumpliendo con estas condiciones que son las actividades propuestas por la cátedra más el desarrollo del trabajo práctico acuérdense dicen que ustedes para rendir el final ya tienen que tener cerrado el trabajo práctico y aprobado sí o sea o sea para mí prácticamente ya van con la materia aprobada solamente tienen que hacer la defensa el día que brindan pero en realidad yo yo este considero de que con el trabajo hecho ya para mí ya estaría faltaría solamente la defensa sería como pongámosle en porcentajes como un 80% el trabajo y un 20% para aprobar sería la defensa de ese trabajo disculpe hola sí buenas tardes una consulta el trabajo Tapia Sergio buenas tardes buenas tardes Tapia sí el trabajo que usted está haciendo mención es referente al integrador ese que dice final exactamente sí bien yo ahora les estoy explicando cuáles son las condiciones para que ustedes puedan llegar a regularizar la materia y poder rendir el final sí sí el cuando sería el plazo creo que usted nos había aportado un correo para adelantar digamos algo del trabajo y cuándo sería la fecha para finalizar ese trabajo por eso les digo yo ahora cuando ustedes me presenten o sea cada grupo va a tener fechas diferentes por eso está el cronograma sí según el cronograma ustedes van a tener una fecha para poder reunirse conmigo en el en el zoom y que hagamos un intercambio para ver qué avance tienen del trabajo qué temas han presentado o han propuesto y cómo está desarrollado ese trabajo entonces en el zoom así como estamos compartiendo ahora por ejemplo este esta cartilla de la sesión cuatro así ustedes van a poder compartir esa es la idea que yo tengo ahora si tienen algo o no es otra cosa pero la idea es que puedan presentar y yo los voy a ir viendo les voy a decir bueno está para que lo defiendan al trabajo o falta profundizar o falta desarrollar algo más se entiende y si lo quieren adelantar ustedes ya tienen el correo para que vayan adelantando y me avisan me mandan un mensajito por plataforma o en el mismo mail y me dicen de que ese es el adelanto del trabajo práctico del trabajo integrador hasta ahí me expliqué sí sí muchas gracias ok alguna profe una consulta usted mencionó que había un listado donde ya estaba el orden de los grupos sí dónde estaría eso porque no no lo encuentro ahí este cuando entro en la plataforma dice general y abajo va a encontrar que dice hay un título que dice grupos usted ingresa ahí y ahí tiene el enlace para acceder al 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 excel al archivo excel y ahí está el listado de todos los grupos y cada grupo tiene un orden diferente del 1 2 así en adelante los que han querido sumar los grupos me piden autorización para poder modificar y de ahí ya pueden incorporar los grupos sí disculpe ahí en general aparece grupo para presentación de trabajo final pero un foro sí ahí porque ahí está el enlace del archivo ahí se tienen que fijar no es un foro para creo que ahí también tenía el foro para ir poniendo los grupos sí y después ahora no me no puedo no puedo ingresar ahora pero estaba el link digamos el enlace para que ustedes puedan ingresar al drive y ahí estaba el archivo excel si no cualquier cosa después me mandan un mensajito por mail y yo lo chequeo o me escriben al foro que ahí también tienen el espacio para poder este mandarme mensaje o escribirme sí pero ahí ya tienen que estar incorporados los grupos eh que han conformado y si alguno tuvo dificultad para poder conformar un grupo me avisa así este hacemos de nexo con con otros alumnos que tienen las mismas circunstancias bien profesora ok antes de agregar un grupo si no llegamos a encontrar lo avisamos ustedes entonces claro me avisan de que no han podido conformar el grupo y ya veo si existen otros alumnos que están en esas condiciones y se contactan o hacemos que se puedan contactar y conforman el grupo si hasta ahí alguna otra pregunta si licenciada si si quien habla eh Luis Galván si Galván dime por ejemplo a mi también no me aparece el excel de los grupos me aparece solamente eh lo que uno forma directamente con otros compañeros directamente el foro claro no me aparece el excel para ver que grupo más o menos estamos bueno yo no me acuerdo ahora en que parte está así específicamente pero si está incorporado y yo creo que en anuncio lo puse en anuncio sí pero fíjense bien por ahí en anuncio capaz que está porque yo me acuerdo que se los puse y le hice la la aclaración de que estaba el link para que puedan ir este agregando los grupos con el tema de del acceso a la computadora pero este si está cargado el link si está está doctora está figurando en la última parte del foro donde usted tiene ahí los avisos sobre el grupo ahí está el link de google que transfiere pero pero cuando ingresa a ese link le piden autorización y ahí se corta claro porque ahí ustedes tienen que pedir autorización entonces entonces yo les doy autorización desde mi drive y ya pueden acceder licenciada una consulta usted había subido un foro donde nosotros informábamos la conformación de los integrantes por grupo pero lo que tenemos inconvenientes con el enlace para poder ver cuál es el orden de los grupos ah ok por eso ahí ustedes cuando ingresan tienen que pedir autorización para poder modificar y ahí cuando ustedes ingresan ya pueden ver el archivo no sé si me explico porque no no estás entendiendo Claudia es cuando por ejemplo vos ingresas al enlace y ahí te van a decir que tenés que solicitar autorización para ingresar entonces solicitan yo después veo el mensaje y los autorizo esa sería la manera no es que es automático sino que a mí me avisa que alguien quiere modificar o ingresar a ese archivo y es una forma también de llevar un control de quiénes son los alumnos que están pidiendo modificar ese archivo de todas maneras ¿sabes qué voy a hacer? les voy a pasar el el listadito en otro archivo en Word por ejemplo en en la plataforma cosa que ustedes ya puedan visualizar los grupos que ya están conformados ¿les parece así? ¿así no se complican? bien profesora ok entonces me quedaría de todas formas si no pueden ingresar al link no hay problema porque también tienen la posibilidad de completarlos con el foro ahí en el foro está este agregado están agregados los grupos con los integrantes bien ahora vamos a ingresar este un poquito con el o abordar ya directamente con la cartilla yo le pude al licencioso Zajama si puede bajar un poquito el documento para que vayamos viendo los contenidos y le agradezco la verdad porque este no no tenía pensado de que se me tilde la computadora bueno esto es una pequeña introducción que tiene la cartilla en donde hace referencia a que apunta esta esta sesión justamente ver cómo se conforman la ciudad cómo se conforman las ciudades y qué es lo que pasa en estos espacios dentro de la ciudad qué pasa con los ciudadanos cómo es la dinámica en la ciudad y cómo es el acceso a la vivienda y a los espacios públicos y cuál es el rol que tiene cada uno de los actores involucrados por eso también hablamos en este en este en esta sesión sobre políticas públicas porque es fundamental para que nosotros podamos entender qué rol tiene el Estado y hasta dónde llega porque a veces ese rol es un tanto incompleto no llega como a veces tarde y otra veces desacertado y otra cuestión es que a veces el Estado deja ser con la finalidad de evitarse mayores erogaciones y trabaja sobre lo que ya se hace si vamos por favor avanzando en esta sesión 4 dice el derecho a la ciudad y políticas públicas y es justamente eso porque hay autores que han ido delineando en cierta forma este análisis respecto a cómo el ciudadano tiene acceso a la ciudad y yo les comento una anécdota de la época de Perón ¿vieron ustedes respecto a esa frase de que se decían los cabecitas negras ¿alguno la escuchó o no? esa frase los cabecitas negras si no 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 le escucharon bueno si escuchó Perón Perón bueno ¿qué pasaba en esa época pero yo estoy hablando de mediados del siglo veinte si en la época de Perón y por qué es tan importante mencionar esto porque Perón en su momento hizo que los trabajadores la gente de las borillas digamos pueda acceder al centro y lo que es la Plaza del Mayo ¿por qué? porque en esa época la aristocracia era la única que podía caminar u ocupar ese espacio ¿por qué? por eso es tan fundamental ver este en nuestra historia esto de la ocupación del espacio público y ha sido tan representativo y simbólico el hecho de que los trabajadores o la gente de las orillas ¿sí? o de las zonas marginales o de la periferia avance y ocupe la Plaza de Mayo y eso es algo que se mantiene al día de hoy ¿sí? por eso nosotros vemos de que las concentraciones las manifestaciones se producen en la Plaza de Mayo o en el frente de la Casa Rosada y esto tiene todo un simbolismo para nuestra nuestra historia argentina ¿sí? el hecho de que las personas no podían circular no podían caminar o ocupar esos espacios porque eran expulsados ¿sí? y de repente hayan podido avanzar es un avance en lo que son los derechos de ahí que nosotros veamos no tan solo en este sentido el derecho a la ciudad sino cómo se ocupan estos espacios ¿sí? esos espacios públicos y privados y de ahí cómo es que se utiliza por eso hablamos también de la apropiación ese del espacio ahí avanzamos un poquito más licenciado les cuento que veo esto como si fueran hormiguitas el derecho a la ciudad barreras y obstáculos para el ejercicio pleno del derecho discapacidad espacio urbano el territorio discapacitante los conflictos por la producción ahí está muchas gracias y apropiación del espacio urbano y acá lo que encontramos es justamente esto de cómo las personas van buscando ese derecho y el acceso a esos espacios y de ahí que nosotros podamos hacer este análisis y pensar de cómo se dan esos espacios y a quién van dirigidos fíjense en ustedes cómo cómo y la lógica dentro del trabajo de seguridad preventiva alguno fue alguna vez algún servicio trabajó en el centro y qué directiva o qué orientación les dan respecto de personas marginales personas que están ocupando la calle qué les dicen como como funcionarios policiales alguno que quiera comentar respecto de la ocupación del espacio estamos hablando ¿no? y por lo general en el servicio se tiende a digamos a que este tipo de personas que están en situación de calle no no acampen o no hagan digamos un lugar donde ellos habitan ¿vio? así que las recomendaciones son que se retiren o que traten de mantener digamos una conducta adecuada ya sea en el San Martín o en las peatonales en la zona del micro y macro centro porque hay lugares digamos que son propensos a ser utilizados como refugio ya sea por la sombra en invierno ya sea porque no no corre tanto viento y bueno en esos lugares este son este ocupados por gente en situación de calle y bueno lo que en época de invierno se trabaja con el operativo de abrigo trata de dar un un cobijo un cambio de vestimenta una higiene pero la idea es sacarlos digamos de lo que es el centro el micro y macro centro es una es una lucha constante a mí me tocó revistar en comisaría primera y hay una zona muy marcada lo que sea plaza nueve donde tenemos la presencia de los lustras el tema de la gente que pide o vende pero en algunos de los casos se llevó se llegó a dar el tema de una intervención judicial en el caso de los niños pero no tiene un cambio o sea es una lucha constante porque en todos los operativos la recomendación es la como la que dice Jesús no es cierto de despejar de tratar de que de que salgan de ese espacio no es cierto en este caso la plaza de espacio público pero bueno es una lucha constante no es cierto porque se mantienen porque es la zona digamos de ellos y bueno yo creo que es un poco lo que se dio con el tema de los manteros que fue todo un trabajo de poder sostener desde el momento que se realizó el desalojo de la gente esta de lo que es el micro centro y ustedes cómo lo interpretan a eso la presencia de estas personas dentro de estos espacios en donde quizás sea como en cierta forma la ventana de presentación de la provincia ¿no? hacia el extranjero o el turista que viene porque acá tenemos dos cuestiones ¿no? que yo también les puse dentro del material de lectura el hecho de que Salta sea considerada una provincia turística y por otro lado el hecho de que sean espacios en donde recorren los principales espacios la catedral el tabildo los museos y están todos en ese en ese sector ¿no? ¿y qué es lo que nosotros podemos interpretar a partir de esto? ¿por qué? porque dice la territorio discapacitante también ¿en qué sentido? ¿quiénes tienen acceso a este territorio a estos espacios que brinda la ciudad? y de repente el personal de seguridad se encuentra siendo utilizado de cierta forma para marcar los límites como de quiénes son las personas que pueden acceder a esos espacios y quiénes no fíjense ustedes tan simbólico que es ¿no? y uno dice todos tienen los mismos derechos y de repente observamos que nuestra función en cierta forma es evitar que todos accedan de la misma manera ¿no? y acá entramos con otra teoría por ejemplo que habla sobre las ventanas rotas ¿alguno escuchó la teoría de las ventanas rotas? si no lo escucharon o lo leyeron yo creo que lo deben estar viendo en alguna de las materias pero fundamentalmente es esto ¿por qué? porque si nosotros en el análisis de seguridad preventiva dejamos que una persona se asiente esto es un continuo significa que va a venir uno y esto va a ser la interpretación va a ser que si uno puede el resto puede entonces se van a ir acumulando personas que no son personas que están de paso sino que están instaladas con un modo de vida y determinado que es a partir de solicitar o pedir a la gente algún tipo de colaboración o son personas que están en cierta forma presionando a los turistas para que les den algo entonces es también y justamente hablamos de políticas públicas y estamos nosotros ahí como funcionarios presentándonos y siendo la cara visible del estado que le está diciendo no usted no puede permanecer acá y por otro lado todas las otras políticas públicas que quedan a medias porque se acuerdan que yo le decía el estado llega en cierta forma a dejar ciertas cuestiones y otras las va administrando de cierta manera y si nosotros vemos que hay personas que todavía están en situación de calle en situación de mendicidad es porque hay cuestiones que aún no han sido cubiertas por el estado nosotros podemos decir ay no pero esa decisión individual de esa persona que quiere mantenerse en la calle le gusta pedir y no le gusta trabajar ese es el sentido común o no que dicen ustedes que piensan eso también pasa por gente adulta gente adulta que maneja grupo de chicos y los manda como se dice a mendiga y bueno viven de eso digamos es más fácil mandar a los hijos y forman así como pequeñas bandas y digamos el objetivo de ellos es estar pidiendo a cada rato en todos lados y eso altera la paz social digamos uno no está tranquilo consumiendo una gaseosa o alguna comida en alguna confitería porque ya es abordado por estos chicos o esta gente que presenta alguna discapacidad y bueno como se dice ya molesta y es a eso a lo que uno digamos atina a tratar de neutralizar este tipo de accionar porque en sí es perjudicial para para el mismo dueño de la confitería del comedor que paga impuestos re altos ahí el alquiler en esa zona es altísimo y yo creo que la actividad digamos gastronómica o los servicios que él presta se ven entorpecidos por la actividad de esta gente ok y la pregunta era si ustedes consideran que esto es una decisión individual o hay algo más estructural o sea algo más de fondo que permite que estas personas o que esta presencia de personas se mantenga ¿qué dicen ustedes las personas decidieron por moto propio decir bueno me dedican a esto o es algo más estructural algo que que hay de fondo digamos no para mí para mí parte de la política pública para mí parte de la política pública o sea la gente no elige ser pobre y estar mal yo creo que hay un hay un ente que en este caso es el estado que es el quien gobierna que tiene que tomar las medidas y las políticas para erradicar o minimizar en todo caso la en lo más posible si se llega a cierto punto ya es una cuestión de que si fuera por una mala administración es pura y exclusiva culpabilidad del estado y si ahora si es ajeno el estado si podemos decir pero en la mayoría de los casos creo que hay una mala administración ok está bueno Miguel tu aporte y justamente a eso apuntaba yo que podamos reflexionar y pensar de que no todo porque por ahí uno le echa la culpa al indigente le echa la culpa al que está mendigando le echa la culpa al que está con los niños si esa es como la bajada individual de una problemática de fondo mucho más grande si entonces de repente no nos podemos quedar con con que esa persona está en esa situación porque quiere o porque quiso y demás sino de que existen otras situaciones si de fondo que son estructurales como son la pobreza la falta de políticas que yo les decía a veces esas políticas públicas quedan a medias porque no terminan de llegar a todos o se ha perdido en alguna parte del camino de ese proceso para que llegue a esas personas obviamente que existen diferentes circunstancias hay personas que se han dedicado a la bebida al alcoholismo a la drogadicción pero todo se va concatenando con esta serie de circunstancias entonces si nosotros pensamos en forma macro digamos ya viendo no solamente a la persona que está tirada en la vía pública sino que pensamos todo el contexto ¿sí? ahí vamos a entender de que existen otras cuestiones que son las cuestiones de política pública cuestiones del Estado que han sido insuficientes y no han llegado a esos sectores por eso se configuran sectores denominados o que se los denominan marginales este o sectores vulnerables que han quedado ¿sí? conformados de esa manera y por eso es que encontramos este tipo de personas con estas lógicas porque yo les estaba silenciada ¿cómo? estaba silenciada ah ok ahora se me escucha ¿sí? sí ok entonces me quedé en que estaba hablándoles sobre la lógica del cazador que ustedes la van a ver en alguno de los materiales que yo les puse y sintetizando eso es que las personas buscan mayores beneficios de las personas que consideran que tienen mayor influencia o acceso a bienes económicos entonces de esa manera van a llegar a tener vivienda otros equipamientos como son las calles servicios públicos ¿se entiende? entonces cuando nosotros analizamos en un barrio determinado un referente político un referente barrial ¿qué es lo que hace este referente? aplica la lógica del cazador viene una persona ahí se me escucha ok entonces viene un político proponiendo ciertos beneficios y demás este referente no se va a quedar y dice no está bien porque yo soy del otro partido ¿se entiende? no a ver ¿qué me puede dar usted para que yo lo vote? entonces dicen bueno le puedo dar cinco colchones listo vengan los cinco colchones vienen del estado de algún ministerio entonces dice bueno yo le puedo dar diez bolsones de alimento listo ¿se entiende? entonces de esa manera con esa lógica se van manejando estos referentes en diferentes grupos barriales particularmente o asentamientos y demás y ahí encontramos cómo las personas van accediendo a ciertos espacios dentro de la ciudad ¿sí? esto es lo que hablan los autores que nosotros hemos hemos ido viendo dentro de la sesión cuatro ¿cuál es el derecho que tienen? y si ese derecho es igual o no y va a depender del acceso o de la posibilidad económica que tenga cada ciudadano entonces yo voy a poder acceder no sé a un restaurante determinado ¿sí? porque tengo un nivel adquisitivo pero una persona que no lo tiene ¿qué va a ser? ¿cuál va a ser el acceso que va a tener esa persona en la ciudad? a un carrito panchero por ejemplo no va a poder entrar a un hotel a un restaurante a una parrillada ¿sí? porque no lo va a poder consumir entonces ahí vamos viendo de que es muy desigual esto o sea no todos tienen el mismo acceso o a los bienes culturales ¿sí? actúa la sinfónica o actúa no sé algún artista y esas personas con escasos recursos no van a poder acceder económicamente a comprar una entrada un ticket para poder presenciar ese tipo de actividad entonces vemos que es muy sesgado y el ciudadano no va a poder tener el mismo el mismo capital cultural pero no porque no quiera sino porque no puede y esto es lo que van analizando los autores que nosotros tenemos en esta sesión cuatro podemos adelantar un poquito licenciados Zajama bueno estos dos autores que vemos acá David Hervey y Oscar Oslach están en cierto punto viendo como lo que yo les estaba explicando recién cómo los ciudadanos acceden o no a estos derechos o a estos espacios dentro del territorio y abajo tenemos los asentamientos en los comienzos de la democracia y los nuevos asentamientos en el siglo XXI formalidad e informalidad en el mercado de la tierra urbana espacio y territorio local y yo ahí les puse las villas en la ciudad de Cravino Cravino es una socióloga que trabaja mucho el tema urbano y de ahí hizo diferentes estudios en villas y demás ustedes van a ver que este material es algo muy práctico más que nada sobre el trabajo en territorio que ella hizo pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta que yo se los aclaré en las clases que están grabadas que yo después les voy a pasar el enlace de la sesión 3 es por ejemplo a qué denominamos barrio a qué denominamos asentamiento y a qué denominamos villa ¿sí? hay eso para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer el trabajo qué sería una villa qué sería un asentamiento y qué sería un barrio generalmente y esto yo les digo nosotros tenemos un fenómeno que se llama densidad poblacional y cuando nos damos cuenta porque el suelo ¿no es cierto? es un bien escaso ¿sí? y cuando nosotros construimos o se construye una casa no es que ese espacio o ese suelo se puede modificar queda esa casa armada salvo que existan capitales inversiones y demás que quieran modificar ese espacio y hagan un edificio ¿qué es lo que pasa en la ciudad? ¿y a dónde apunto con esto? porque nosotros cuando vemos los fenómenos que se producen a partir de la construcción de edificios de altura ahí estamos viendo densidad poblacional ¿sí? porque ya no hay una distribución de casas y demás sino que es como que ya la población se va notando más dentro de la ciudad para que ustedes puedan analizar esto ¿sí? y en las villas pasa algo así ¿por qué? porque nosotros vemos que en las villas van armando casitas y edificios que son construcciones propias ¿no? de las mismas personas que están ocupando esas villas pero ahí no existe una planificación chicos respecto de cómo va a ser ese lugar en las villas no se deja el espacio para que haya calles ¿sí? ustedes fíjense quizá en algún documental de Buenos Aires o por ahí alguna nota respecto de cómo son las villas se van a dar cuenta que las villas son espacios como que tienen pasillitos son espacios mucho más cerrados que no puede pasar un auto por ejemplo ¿sí? entonces es como que está todo mucho más junto esa es la diferencia con respecto a los asentamientos cuando hay asentamientos se forman cuadrículas ¿sí? como nosotros conocemos los barrios con manzanas con calles divisorias así bueno los asentamientos tienen esa forma ¿por qué? porque la idea de los pobladores es ocupar ese espacio con la idea de que se transforme en un barrio ¿sí? y nosotros podemos ver en diferentes puntos de la provincia que existen esos lugares ¿sí? que han sido si nos ponemos a averiguar han sido asentamientos y después se han convertido en barrios ahí tienen una diferencia entre cada categoría ¿sí? villa asentamiento y barrio cosa que cuando ustedes vayan a desarrollar bueno puedan decir bueno este barrio es tal pero tiene el antecedente de haber sido un asentamiento ¿sí? eso es como para hacer un análisis y acá dentro del material que se les propone está lo que yo les comentaba sobre otro autor que es este Merkel también que lo van a ver en la sesión tres respecto a cómo se van dando esas trayectorias de vida y está bueno que lo que lo vean particularmente personal del servicio penitenciario porque ellos tienen otra propuesta dentro del trabajo que es describir las trayectorias de vida de algunos de los internos que tengan en la cárcel entonces ahí van a ver cómo ciertas personas en algún momento han tenido la posibilidad de estar escolarizados y seguir estudiando y otras personas que se han dedicado a trabajar entonces ¿qué es lo que sucede acá? se hace un análisis respecto de las trayectorias de vida de cada persona dentro de una villa y ahí es donde yo se los pongo como ejemplo para que ustedes puedan tomar e ir desarrollando su trabajo a partir de de estos ejemplos que yo les pongo en el material complementario después tenemos políticas públicas conflictos contemporáneos de crisis y globalización ya dentro de lo que fue la presentación de la sesión hablamos sobre políticas públicas ¿sí? entender de que cómo se producen esas políticas públicas cuál es el objetivo de las políticas públicas fíjense que en general tenemos las políticas públicas ¿sí? para que esas políticas públicas esto se los aclaro y por favor anótenlo para que tengan en cuenta políticas públicas es lo general ¿sí? programas son lo que permiten que esas políticas se puedan cumplir ¿se entiende? entonces políticas públicas es lo general y los programas son los que integran esas políticas públicas y permiten de que esas políticas públicas se concreten eso como acotación se lo se los dijo y después dice contexto contemporáneo de crisis y globalización las crisis se van presentando permanentemente y las manifestaciones los reclamos y demás son parte de actores sociales que podemos decir grupos sociales u organizaciones sociales que ponen en agenda pública ¿sí? agenda pública ¿qué sería? ¿sí? lo que tiene como prioridad el estado para trabajar dentro de su gobierno entonces ¿qué pasa? hay cuestiones como el ejemplo sería todo lo que es cuestión de género que antes estaba como invisibilizado ¿sí? hasta que hubiera movimientos sociales ni una menos en argentina ¿sí? entonces todo ese movimiento se fue presentando de modo que se puso en agenda pública ¿y qué representó esto? modificación de leyes creación de leyes creación de políticas públicas programas ahí tienen el ejemplo perfecto de cómo algo que estaba fuera de agenda pública se pone a partir del reclamo social se constituyen o se generan elementos o estrategias como por ejemplo la parte normativa ¿sí? y se hace toda una bajada al resto de los poderes que constituyen o conforman el estado eso es algo que lo tienen que tener presente si ustedes por ejemplo en alguno de los trabajos quieren hacer una conclusión o proponer algún tipo de solución o ver qué se puede hacer respecto de alguna problemática que ustedes hayan identificado ¿sí? esa es la idea para que a ustedes les quede claro de qué hablamos cuando hablamos de política pública y es fundamental para ustedes como licenciados futuros licenciados de seguridad pública puedan ser asesores respecto de medidas que se pueden utilizar dentro de lo que es las políticas públicas del estado y particularmente en seguridad ¿sí? hasta acá llego chicos con lo que es sesión 4 fíjense en que en este breve repaso hemos hablado casi de todo lo que constituye la sesión 4 ¿sí? les puse puntualmente qué es lo que lo que yo pretendo de que ustedes vean ¿sí? en lo que es el trabajo integrador final si tienen alguna duda nos mantenemos en contacto yo voy a tratar ahora mismo de dejarles el enlace para que vean las clases grabadas de lo que son este porque dividí en dos partes las clases de la sesión 3 ¿sí? parte 1 y parte 2 para que puedan ver este material cualquier duda ya saben me escriben o me mandan mensajito por la plataforma donde respondo o me mandan un un mail ¿sí? no hay problema en ese sentido y quedo a su disposición chicos por favor otra cuestión el tema de la sesión de mañana yo les voy a confirmar porque tengo una actividad dentro del trabajo y quizás se me complique poder llevar a cabo la sesión de mañana con los grupos ¿sí? si existe este inconveniente yo quedaría para el día miércoles para que nos juntemos los grupos si quieren juntarse dos o tres grupos mejor cosa de que trabajemos en conjunto ¿les parece? cualquier cosa me avisan y quedo a su disposición alguna consulta antes que terminemos si profe yo me relleto rico recién quise entrar al cuestionario y no me da la opción digamos de comenzar solo aparece el cuestionario digamos bueno te lo vuelvo a reiterar el cuestionario lo voy a habilitar cerca del fin de semana hoy es lunes ¿sí? eso lo aclaré hace rato de que el cuestionario lo voy a habilitar cerca del fin de semana será viernes o jueves quizás pero cerca del fin de semana todavía no está habilitado ¿sí? ahora mi objetivo con ustedes es que tengan en concreto los trabajos que van a presentar ¿sí? entonces no les voy a habilitar el tema del cuestionario u otras actividades porque quiero que puntualicemos lo que es el trabajo práctico chicos ¿sí? por eso no le di otras actividades porque mi idea es que ustedes puedan avanzar con el trabajo que es lo lo primordial para que puedan aprobar la materia ¿sí? otra consulta o estamos ahí ok bueno los saludo y cualquier cosa ya saben me escriben estamos en contacto ¿sí? ¿sí?